¿Qué es la policía? ¿A nuestros municipios? No, al contrario, viene a fortalecer a nuestra seguridad, viene a fortalecer a nuestras policías municipales. ¿Por qué? Porque ahora ustedes estarán mejores capacitados. Ustedes tendrán, a partir del próximo año que se dé el mando único en nuestro municipio, mejores ingresos, mejor estabilidad económica para sus familias. Y sobre todo, tendrán la plena confianza de que todos ustedes serán un cuerpo honesto, un cuerpo bien preparado. Y sobre todo, la ciudadanía estará más tranquila, porque tendrán policías en los cuales ellos depositarán toda su confianza. Quiero que sepan que jamás, por parte nuestra, ustedes recibirán una instrucción que se vaya a contraponer contra esos derechos de los que tanto hablamos, de los que ustedes deben de vigilar hacia nuestros ciudadanos. Jamás, como se los dije desde que inicié en la administración, el presidente usará a la policía, a sus patrullas, para andarlos cuidando en sus fiestas, en sus eventos particulares, no. Ustedes, su única función y su gran función es proteger a la ciudadanía. Es policía preventiva. Prevenir, sobre todo, los acontecimientos que ustedes, que son los más cercanos a la ciudadanía, vean venir. Que nos pongan alerta a nosotros. Que tengan la plena confianza que nosotros, tanto en el síndico como en su persona, tendrán a personas que los estarán escuchando constantemente. Que no duden en ir a tocar la puerta de presidencia, en ir a tocar la puerta de sindicatura, para que cualquier reclamo o cualquier sugerencia sea atendida por nosotros. Ustedes tienen el pulso de la ciudadanía. Ayúdenlos. Ayúdenlos porque solamente a través de todos ustedes en nuestro municipio podemos tener un municipio más seguro. Y sobre todo, protéjanse también ustedes. Protéjanse ustedes para que así no podamos tener consecuencias como las que ya han visto, que se han vivido. Yo creo que es el momento más oportuno para fortalecer nuestra seguridad en todo el Estado de Guerrero. Y así nos ha hecho ver, al igual el día de ayer, nuestro gobernador. Nos pide que los ayudemos, que ayudemos al gobierno del Estado, que ayudemos al gobierno federal. Él se expresa, de nuestro presidente de la República, como una persona con un alto grado de sensibilidad, de honestidad y sobre todo de compromiso con su país. Y si cada alcalde fortalece sus acciones de seguridad en sus municipios, créanme que Guerrero estará fortalecido en materia de seguridad pública. Hoy son tiempos de tremendar mucho de lo que se ha estado destruyendo. Sobre todo ustedes se dan cuenta de cómo el tejido social está cada día más desquebrajado. Nuestro gobierno, como ustedes lo ven, ha estado invirtiendo mucho en la educación, principalmente en el deporte, porque son actividades muy importantes que alejan a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de esa madre de todos los vicios, como la llamamos, que es la ociosidad. Cuando una persona está sin nada que hacer, pues lo primero que se le ocurre hacer son maldades. Pero cuando un joven, un niño, está entretenido en formar su cuerpo, en fortalecer también su mente a través de la educación y formar su cuerpo a través del ejercicio, eso a ellos los motiva y los obliga en su interior a ser buenos ciudadanos. Es por ello que nosotros hemos trabajado mucho en poder tener espacios, espacios recreativos, espacios deportivos para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Y lo vamos logrando. Créanme que esa es una gran satisfacción que nos va a quedar. El área de seguridad pública va a recibir a nivel Estado una fuerte inversión. Y no hablamos de dinero nada más, sino de capacitación en sitio para sus policías. Queremos que ustedes tengan la certeza de que nosotros como gobierno estamos trabajando. Estamos trabajando para también que nuestra ciudadanía esté confiada. Pero sobre todo que ustedes, ustedes que son los encargados de darnos esa confianza hacia la ciudadanía, lo puedan hacer. Que no estén presionados por ningún motivo. que desempeñen en su función con la confianza, con la certeza de que nosotros estamos ahí para atenderlos. No abusos. Hay que ser muy tolerantes. Ustedes vieron lo que ha sucedido. Y es donde no cabe el hecho de que no seamos tolerantes. Hemos sido un gobierno, ustedes lo han visto, de diálogo, de constante diálogo con todos. Yo creo que hoy más que nunca han visto esa gran disposición. Pero también ustedes tendrán que hacer esa parte que les corresponde. Y por eso, por eso, yo les pido encarecidamente que vayamos juntos y que sobre todo siga prevaleciendo en nuestro municipio esa confianza de la ciudadanía a la policía. Que no demos lugar a que la ciudadanía tenga un mínimo grado de desconfianza hacia ustedes. Que siempre ellos vean en todos ustedes a un ciudadano más que puede protegerlos y que puede servirles por igual. Entonces, yo los invito a que juntos podamos caminar en este mismo rumbo. Que seamos solidarios con nuestro gobierno del Estado. que seamos solidarios con nuestro gobierno de la República. Que ese gran esfuerzo que está haciendo nuestro presidente de la República se vea reflejado en buenas acciones y sobre todo en buenos elementos. Ya lo decía el secretario de Gobernación el día de ayer y no se ha cansado de repetirlo desde los sucesos tan trágicos. cada quien en su ámbito es responsable de sus actos. Y son tres niveles de gobierno. Es el municipal el estatal y el federal. Y nosotros como municipal tenemos que asumir nuestras actitudes para que todo eso dentro de nuestra policía municipal marche de la mejor manera. y que brindemos a la ciudadanía como les vuelvo a decir esa seguridad que tanta falta les hace. Esa confianza que tanta falta les hace a ellos para poder denunciar algún delito. Para poder denunciar algún maltrato. Es muy importante que todos sepan que estamos en la dinámica de ser solidarios también con ustedes. Ayúdennos. Ayúdennos porque es la única manera en que podemos sacar adelante a nuestro municipio a nuestro estado y ser solidarios con la federación. Les comento por último también que en los próximos días estarán recibiendo ya su dotación de uniformes completos. Aprovecho que está la prensa para hacer este comentario. Las personas que han sido separadas de sus cargos de sus puestos estamos buscando la manera la posibilidad en la federación y para eso el día la próxima semana lunes martes y miércoles tendré reuniones muy importantes en la federación precisamente para ver un rescate financiero un rescate financiero que nos permita que a esas personas que hemos dado de baja las podamos liquidar las podamos liquidar para que ellos puedan encontrar una fuente de trabajo ya no al interior del ayuntamiento pero sí algún negocio o algo acorde a lo que ellos realicen para que no se sientan desprotegidos. Créanme que para mí ha sido muy difícil tomar esta decisión una decisión que después de un financiamiento que logramos en el mes de junio logramos estabilizar el asunto del gasto corriente para el pago de los empleados. He ahí cuando nosotros debimos haber tomado la decisión no lo hicimos así lo comento con todos ustedes les decía aprovecho que está la prensa pero sobre todo porque también ustedes tienen familias tienen amigos que están siendo despedidos y que lo que yo quiero es que también ustedes sean los transmisores de este mensaje que ellos puedan sentir la seguridad que no los estamos haciendo por dañarlos no quisimos mantener lo más posible el pago de sus quincenas es triste ver y a ustedes les consta que ya casi se nos juntaban tres quincenas de pago para ellos logramos pagarles el mes de septiembre la semana pasada hoy estamos ya preparados para poderles pagar a ellos de acuerdo también a un financiamiento que conseguimos poderles pagar sus quincenas atrasados hasta este día hasta esta quincena que finaliza pero ya se nos hace imposible pagarles noviembre y diciembre pero créanme que ha sido un esfuerzo muy grande a través de estos dos años para poder mantenerlos ahí en la nómina mantenerlos en sus áreas de trabajo hoy ya no es posible seguirlo haciendo ya no es posible porque porque las quejas de los ciudadanos cada día son más frecuentes en el sentido y más sentidas en el sentido del alumbrado público de la recolección de basura de que no pasa la seguridad a tiempo por sus colonias o que no hay rondines y todo se deriva en esos gastos de operación que tenemos que hacer y que no contamos con los recursos entonces yo creo que es un paso muy difícil pero tenemos que privilegiar también los servicios de los cuales están carentes nuestra ciudadanía créanme que a ellos a ellos les mando un mensaje solidario que no piensen que este despido es de una manera arbitraria no al contrario es porque ya no tenemos dinero para pagarles es porque este mes precisamente el día de ayer que estuve en esa reunión estamos haciendo un gran esfuerzo este fin de mes para cubrirle todas las quincenas que tengan pendientes pero también les comento les estoy garantizando a ellos a todo el personal que ha sido dado de baja les estoy garantizando que al igual que a todos se les va a cubrir su aguinaldo se les va a cubrir su aguinaldo como se ha venido haciendo en dos etapas una en el mes de diciembre y la otra en el mes de enero entonces creo que más más no podemos hacer yo creo que aquí lo que las decisiones que estamos tomando no son como les vuelvo a decir son el afán de afectar a nuestros empleados a sus familias ¿por qué? porque aunque sea poco es una es un sustento para su familia sé que van a estar atravesando un momento muy difícil pero también creo que van a tener toda la certidumbre de que seremos solidarios con ellos de que buscaremos la manera de que también en un momento en el que yo pueda en esa semana gestionar algún recurso para su liquidación con gusto lo vamos a hacer pero les digo es una etapa muy difícil ¿por qué? por el cierre de ejercicio porque lo que pueda gestionar en materia de recursos será para el próximo año entonces gracias gracias por estar esta mañana con nosotros y les vuelvo a reiterar toda la confianza de nuestro gobierno está depositada en ustedes les encargamos mucho ese trato amable hacia la ciudadanía que ellos sean los que sientan ese gran compromiso de ustedes ese gran cambio en nuestra policía municipal y si hay algo que esté fuera de sus manos no duden en acudir a nosotros no duden en hacernos extensiva esa preocupación de ustedes no duden no duden y si hay algo que sea que sea que sea que sea que sea que sea Gracias.